Pero Belimones fue inteligente Nomás lo vio él Y se dio la vuelta y se fue También con el Joaquín se pelea Llegó el Regio ¿Qué onda Nando? Nando Jers cheered with 10 ¿Llegó el Regio cara con sombrero de vaquero? ¿Qué haces? Aquí jugando Un caicito Que sale mal Jugando un Kaizo Es de los facilitos de hecho Curiosamente Aunque no lo creas, este Kaizo es de los fáciles Hay otros más Feos Unos muy insanos Este está normalito Este está fácil Pero yo lo que quiero es el World Record Por eso no me quiero equivocar Hey Mini Bienvenido de vuelta No tengo la Switch Tengo puro Super Nintendo Super bélicos Sí, sí, sí No tengo Switch Yo soy más viejito Soy Super Nintendo Y tengo la NES Tu novia te dejó ayer Chale Mira, tengo el que usa estos cartuchos Estos Tengo el Mario 3 Ahí tengo el NES Nada más que es difícil conectarlo Porque usa un conector diferente La salida del NES Tiene nada más el RCA Y el Super tiene un conector especial Y pues Batallo mucho Cambiando cables Cuéntate que es el chisme O sea, FZ Sí, pero ¿Qué pasó? ¿Por qué? ok orbe el siguiente castillo no sé por qué tiene la música muy alta pero eso es desde el juego el rom está así y 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 abiertan y y y ven esta camara y y y y y está la televisión aquí están ustedes el super nintendo ven como me va a pasar mi mano por enfrente de la cámara está la televisión del control pero creo que la cámara enfoca muy mal pero bueno se hace lo que se puede con esta camarita ok seguramente se me pasó chat pero tenía que hacer el console check bueno de hecho tokayo es world record porque yo tenía el world record en este juego hace unos meses lo conseguí y este estos menos 13 segundos son world record gracias por el gilinando si este sí es literalmente el record estival